¡Suscríbete al canal! ¿De qué manera lo utilizan los delincuentes? Lo vemos. Me dice, te tenés que bajar una aplicación. ¿Recordás el nombre de esa aplicación? TwinViewer. ¿En algún momento viste que se moviera algo solo? Sí, el cursor se movía solo. Le pueden realizar una transferencia porque ya tienen el acceso otorgado, le pueden dar de alto un préstamo. Yo pagué todo, lo más bien, cuando voy a mi cuenta, me fijo y no tenía la plata. Los estafadores van encontrando cada vez nuevas formas con diferentes tecnologías para poder estafarte. A veces pueden lograr incluso convencerte de hacer algo que no entendés muy bien de qué se trata. Como por ejemplo, bajarte un programa que les permite a ellos controlar en forma remota ya sea tu celular o tu computadora. Sábado a la noche quise ver una película por streaming. Al ponerla, la voz de los protagonistas no se entendía para nada. Llamé a mi proveedor de cable que me atendió y me dice que no era un problema del cable, sino de la empresa que yo streamino. Bueno, busco por Google, como me dijo el señor, dejo un mensaje que me dice que dejara el número de DNI y el banco por el cual yo trabajaba. Al otro día me llama y me dice, sí, ayer tuve una llamada de usted explicándole yo todo lo más bien. Me dice, está cerca del televisor. Fui a mi habitación donde estaba el televisor, lo enciendo y me dice, desenchufe todo. Me arregla, en síntesis, me arregla el problema que yo tenía. ¿Usted paga en dólares o en pesos? Digo, yo pago en dólares. No, señora, hay un impuesto nuevo que le devolvemos, así que yo ahora tomo datos de todo su nombre y todo y le devolvemos la plata. En este mismo momento. Y de repente me dice, señora, si usted necesita algo más, dice, llámeme, tiene mi número. Me llaman por teléfono y me dicen que me estaban llamando de la empresa de cable para darme el descuento que yo había solicitado. Me dice, te tenés que bajar una aplicación y yo le dije, bueno, dale, me la bajo. Me dice, ¿me podés esperar? Sí, sí, te espero. Bueno, me bajo la aplicación. ¿Recordás el nombre de esa aplicación? Twin Viewer. El Twin Viewer o Quick Support se utiliza para conceder o dar acceso a nuestros dispositivos de forma remota. Es un aplicativo totalmente legal que se encuentra en las tiendas de aplicaciones y de esa forma poder operar desde distintas geolocalizaciones. Yo pagué todo, lo más bien, cuando voy a mi cuenta, me fijo y no tenía la plata. Vos entraste a tu banco desde la computadora en la que tenés también instalado un programita que usa el técnico. Usa el técnico para arreglarme la computadora, para no venir a casa, que él me la arregla cuando tengo problemas. ¿Ese programa es el Twin Viewer? ¿Te acordás cómo se llama? Sí, es ese. Si yo instalo esa aplicación, ¿le estoy dando a otra persona total acceso a mi celular o computadora? Correcto. De esa forma, cualquier persona que pueda obtener ese acceso va a poder acceder a todos tus datos de contacto, claves si tenemos anotadas claves en nuestro celular, puede observar los mensajes de WhatsApp. El me dice, yo te voy a ayudar. ¿Por qué no hacemos algo? Bájate la aplicación de tu home banking, de la cuenta del banco y me fue paseando por todas las cuentas y billeteras virtuales que yo tengo en mi teléfono. Al compartir este dato al falso asesor, estos números o código, lo que permite hacer es justamente que esta tercera persona entre o permita asociar su dispositivo con el de la víctima. El cursor se movía solo. El cursor se movía solo en el banco. O sea que ahí es donde el delincuente está operando tu computadora con el cursor. A mí me parecía extraño y yo tocaba el mouse, no, se movía solo. O sea que en algún momento de toda esa charla y todo lo que te venía hablando esta persona, vos le diste el número como para que pueda acceder. Yo no sé si se lo di. Yo sé que la confianza que él te brinda, que te arregló el problema, que vos decís es de la empresa que yo soy abonada, bueno, no pensás que una persona te va a perjudicar de esa manera. Saca la plata de mi home banking y se hace una transferencia. ¿Toda la plata que tenías en tu home banking? Toda la plata que tenía en mi home banking. Pero no te diste cuenta, no advertiste. Y vos trabajás de productora, sos periodista. No sé qué decirte, no me di cuenta. Siempre la culpa es la víctima, ¿no? No vaya a ser que sean delincuentes que buscaron todas las formas posibles de estafarte. Exactamente. Atentí, atentí. Quiero decirles a todos que Lorena es compañera nuestra aquí del canal Artear. Y ella decía, yo soy periodista, yo estoy todo el tiempo en contacto con estas cosas, ¿cómo puede ser que me haya pasado a mí? Bueno, nadie está exento, porque ¿qué hacen? Se abusan de la confianza, tratan muy bien a la persona que llaman, los hacen decir, yo estoy para ayudarte. Se perfeccionan, son estafadores. Pero hacen una ingeniería social tremenda. ¿Podemos probar esto en vivo, Mariana? Por supuesto. Vos ahí tenés un celular, ¿no? Yo te pedí que descargaras, mientras estábamos viendo la nota, el Quick Support. Sí, lo descargué. Abrilo, por favor. Yo tengo acá, en esta computadora, que todavía no vamos a mostrar, el programa abierto. ¿Sí? Yo te pido que me des ahora el de... Aparece un número que lo estoy tapando para que la gente no lo haga. Bueno, yo lo voy a ver. Sí. No me lo digas. Yo lo miro. Listo. A ver. Lo voy a conectar. A partir de ahora, te va a empezar a llegar notificaciones para que aceptes mi pedido. ¿Ves? Ahí está. ¿Qué hago? Yo te voy a... Si estoy del otro lado, te convenzo para que te digas, check, check, ahí. Apretá el check y dale ok. Le doy ok. Exacto. Continuar. O sea, tenés que haber aceptado. He leído, tata, continuar. Te va a hacer dos veces lo mismo. ¿Permitir? Permitir. Ajá. Vos me vas a decir, no, ponele permitir, porque así puedo trabajar. ¿Qué te surgió ahí? Dice, ¿deseas iniciar una grabación o transmisión con Quick Support? Sí. Vamos a poner que sí. Yo acá... Sí. Debería empezar a ver... A ver, préstame que... Todo tu celular. Mientras apesten uso... No se había conectado, ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Bueno. Fíjense, yo en esta computadora ya tengo, para que vean acá, el celular de Domi. Todo lo que tiene ahí está ahí. Todo lo que tiene acá, fíjate. Fíjate, ¿lo muevo? Vos no lo muevas. Mostralo a cámara, en este momento, yo lo voy a mover por vos. Voy a ir al WhatsApp. Basta. Fíjate. Lo mueve todo. Yo lo estoy moviendo desde la computadora. Y lo que voy a hacer acá es, por ejemplo, no sé, te voy a ir a Internet. Suponete que acá tuvieras el home banking. Claro. Ahora vamos a hacer el inversado. Vos estás controlando mi teléfono. Vos, modelo. Ella no puede manejarlo, el teléfono. Ella puede. A ver, mira. Voy, ¿eh? Voy al centro. Así. Móvelo. Lo que está pasando es que yo estoy... Voy a hacer como que va a ser una llamada telefónica. Yo estoy viendo exactamente lo que vos estás haciendo acá. Teclado. Exacto. Entonces, ¿de qué sirve esto? Que vos lo vas a tener siempre al teléfono frente a vos. Claro. Y cuando yo te diga, entra al home banking, ¿qué va a pasar? Vos en tu home banking probablemente tengas que poner una clave. Claro, claro. O tu cara. Claro. O la huella, que son los datos biométricos. Igual la vas a ver. Yo no voy a ver la huella, sino que simplemente se me va a abrir la aplicación como si yo me hubieran autorizado a mí. Claro, claro. Entonces, ¿qué hago? Ahí te hago las transferencias. Total, yo te voy llevando por aplicación, billeteras virtuales. Te saco préstamos por billeteras virtuales. Todo mientras vos estás al teléfono y no te das cuenta. Así que... Peligro total. Cerrando, por favor, no se bajen la aplicación. Si alguien que no es una persona muy de su confianza la utiliza. Porque es una gran aplicación para ayudar. Pero también, lamentablemente, lo usan los delincuentes que se hacen pasar por empresas de cable y empresas de streaming. Gracias por la información y por el alerta. Gracias. Muy bien, vamos. Gracias. Gracias. Gracias.